Se han designado como titular de la operación que vamos a efectuar hoy a China, fuera de lo común para nosotros, pero que lo encaramos con el mismo profesionalismo que cualquier otro vuelo. Es algo nuevo, estamos hablando de un total de 62 horas. Y estamos yendo a buscar un cargamento muy especial, solicitado por el Ministerio de Salud, que consta de unas 14 toneladas de carga, haciendo insumos médicos. Lo más interesante de todo esto, lo que más te moviliza o te motiva, es poder cumplir con tu trabajo. Se han acondicionado los asientos de pasajeros para poder traer carga, cumpliendo con las regulaciones internacionales y del fabricante. Y esta operación obviamente está marcada en todas las regulaciones internacionales. Somos 12 pilotos que iremos rotando a lo largo de todo el vuelo para poder cumplir ir y vuelta. Y aparte hay cuatro técnicos de mantenimiento y un despachante operativo que es el que hace el peso y balanceo de la carga cuando lleguemos a Shanghái para despachar el avión. La operativa es un vuelo que tiene cuatro patas, siendo Buenos Aires-Oklan, donde te va a abastecer combustible y de comida. Ahí te vas a China y van asignando el espacio de tiempo para cargarte el avión. Pueden ser de cuatro a seis horas o algo más también, y tenés el mínimo contacto con toda la gente de China. Fegas de vuelta para Oakland y ahí de vuelta te va a abastecer de combustible y otra vez alimentos para hacer de vuelta a las naciones. N6A toma el avión Sanidad de Fronteras, lo liberará para que Aduana y Ministerio de Salud se hagan cargo del cargamento que estamos haciendo.